Hola, mi nombre es Valentina Olivares. Mi obra Venía a mí fue ganadora de la categoría Ficción, en los premios Lo que vendrá. Fue el trabajo final integrador de mi carrera en la Tecnicatura. Lo trabajé con la profesora Marina Hergich de la materia Cine y Literatura. Básicamente es una transposición, que es un concepto que aprendí en la materia, de una poesía de Alejandra Pizarnik. Es un trabajo que intenta interpretar un texto de ella y hacer su propia versión de la obra. Cuando yo me muera. Cuando yo me muera. ¿Quién me lo va a decir? ¿Quién? 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 ¿Dijo? Yo. Sentenciándolo. 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 Al compromiso eterno. Compromiso eterno. Sentenciándolo. Piadoso. 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 De una fingida locura amorosa. Por otro. Por otro. O por él. Armada de muerte. Armada de noviembre. Y palabras. Palabras. Mintiendo. Esperando. Ahora se fue, no sé de dónde Aunque ya esté Esperando Aunque ya esté Incluso yo lo esperaba cuando él seguía acá Llenando con su presencia El amado en lugar de su ausencia Esperando tanto tiempo a que viniera Que cuando vino Se fue Se fue Encondiendo La verdad inevitable De que el otro No existe No existe De que el otro Es él Es él O el otro O él O el amado ausente Que es él Pero es otro Si se fuera para siempre Si solo se fuera para siempre Para dejar al otro Que desea presente Y que es él Pero es otro O cualquier Otro ¿Quién? Yo Bebiendo Con el cuerpo Pálido Y afiebrado Sometiéndolo Al rito cotidiano Del amor Que nos sacia Que nos sacia ¿Cuánto han de dar sus ojos? Sus ojos Cuando muera ¿Quién? Venía a mí Quiso decir Ahora que nadie ve Ahora que nadie ve Ahora que la luna No cambiará su color Ahora que el deseo Está muy lejos Está muy frioso En otro mundo Nada ni nadie Lo sabrá Nunca Nada ni nadie Aun cuando no quieran Nunca Aun cuando el odio Y el abandono Te persigan Aun cuando el amor Vaya detrás Del fantasma De otro O de vos Vení A decirme Que ya estoy muerta Que ya estoy muerta Igreja